Atenoticias Vacaciones de invierno en el Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE en la ciudad de Santa Fe. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, manifestó. Durante todo el mes de julio y a partir del primero de julio, estamos promocionando para los afiliados la estadía en el Hotel UNL-ATE con una serie de actividades gratuitas en ATE Casa España, en el auditorio, con visitas a los museos de la ciudad, en el predio, es decir, con una serie de actividades culturales y recreativas con una promoción de 500 pesos base doble, incluido desayuno y cena. Es decir, 250 pesos por persona, estadía y media pensión. Y a su vez, financiados en seis cuotas sin interés. Es una promoción inigualable para todos los afiliados de ATE, insisto, durante el mes de junio, 500 pesos, base doble, con media pensión y un montón de actividades todos los días en Casa España, en nuestro auditorio, en el predio, y también para visitar las cuestiones más lindas que tiene esta ciudad. Se encuentra abierta la inscripción al programa ATE Vivienda y Refacción 2017. Se realizarán dos sorteos semanales hasta fin de año para la línea Vivienda y otros dos para Refacción. Pueden participar los trabajadores públicos afiliados a ATE, comprendidos en la Ley 10.052 de Paritarias de la Administración Central. La inscripción se realiza por Internet en www.ate.org. El 5 de julio es el primer sorteo. Centro de Formación en ATE Mutual Rosario. Se encuentra abierta la inscripción al curso de Auxiliar Administrativo en el ámbito de escuelas provinciales. Este curso cuenta con reconocimiento oficial y los afiliados a ATE pertenecientes al escalafón 2695 acceden al sistema de beca por reintegro una vez finalizado y aprobado el curso. Las pre-inscripciones se realizan en www.ate.org. Abiertos a la comunidad. Atenoticias. Atenoticias.